Hola Lili que comes en la hora de la merienda para controlar la ansiedad por favor recetas dulcitas, soy amante del dulce todo eso lo vamos a ver hoy Hola amigos yo soy Lili, esto es recetas Lili y hoy les tengo un vídeo súper especial porque les voy a enseñar unas recetas que son súper fáciles y que son un básico cuando quieres entrar en todo esto de tus hábitos saludables se trata de una mantequilla de frutos secos hoy la vamos a hacer de pistachos pero tú puedes usar el fruto seco que a ti te guste si te gustan las almendras, haz la de almendras si te gusta el maní, haz la de maní si te gusta el meray yo le digo meray, creo que otra gente le dice ¿cómo es? anacardos si te gusta tipo nutella, haz la de avellana la quiero con sabor a chocolate entonces le he agregado un toquecito de cacao súper fácil, lo importante es que tengas un procesador con bastante fuerza bueno, incluso el mío que yo digo que tiene bastante fuerza, casi lo quemo pero tienes que tener mucha paciencia e irlo apagando cuando tú sientes que se está calentando pero te aseguro que te va a quedar una mantequilla súper deliciosa entonces sin mucha bladera empezamos ya bueno si, necesito una cosa súper especial de ustedes recuerden suscribirse, recuerda déjame tu like y ahora sí, nos vamos porque vamos a cocinar para hacer la mantequilla de pistachos o del fruto seco que más te guste solamente vas a necesitar 3 tazas del fruto seco en mi caso de pistachos los hornearemos 10 minutos una vez horneado lo vamos a colocar en el procesador con una pizca de sal rosada y cacao en polvo procesen con mucha paciencia hasta que se convierta en una mantequilla y así de fácil es lograr nuestra propia mantequilla de frutos secos mi mejor tip para conservar una mantequilla es en la despensa hay mucha gente que la mete en la nevera de hecho yo lo hacía antes pero se me ponía dura porque como tiene su aceitito entonces ella se va poniendo dura entonces qué es lo que más me gusta hacerla guardarla en la despensa y boca abajo ¿por qué? porque eso va a permitir que el aceite siempre esté en la parte de abajo entonces cuando tú la vas a usar la abres, la mezclas y la usas siempre mézclala porque si no te vas a comer todo el aceite y la parte de abajo se va a poner súper dura y va a llegar un momento en que ya no la vas a poder comer ahora si la quieres comprar te voy a dar un tip siempre tienes que ver en la etiqueta que solamente el ingrediente sea el fruto seco del que la estás comprando o sea si es una mantequilla de maní, solo maní si es una mantequilla de almendra, solo almendra la otra receta que vamos a preparar se trata de algo tan fácil como una harina de avena y también te voy a enseñar a hacer una harina de frutos secos sí, con cualquier fruto seco que tú tengas yo como tengo los pistachos lo voy a hacer con pistachos pero si tienes almendra igualito lo puedes hacer para hacer mi polvo o harina de pistachos el día de hoy voy a necesitar una taza de pistachos y listo, simplemente procesamos hasta convertir en polvo o harina si la queremos bien finita la tamizamos, si no simplemente la usamos así esto es súper fácil, solo recuerda hacerlo antes de cada preparación y lo mismo con la harina de avena, vamos a tomar una taza de harina de avena y la vamos a procesar hasta convertirla en polvo o en harina si la queremos más fina la tamizamos y así de fácil conseguimos la tan usada harina de avena y también vamos a hacer unas deliciosas trufas de pistachos que como les dije antes también la puedes hacer de almendras de maní y del fruto seco que más te guste, nunca hablo de avellanas y nueces y para hacer estas deliciosas trufas de frutos secos vamos a necesitar un cuarto de taza de pistachos, media taza de avena, dos cucharadas de mantequilla de pistachos un tercio de taza de polvo de pistachos, una cucharadita de esencia de vainilla una cucharadita de stevia y una cucharadita de aceite de coco primero vamos a picar nuestros pistachos pero que queden grandecitos para que se sientan vamos a colocar en un bol los siguientes ingredientes la avena, los pistachos, la mantequilla de pistachos, la stevia y la vainilla y los vamos a mezclar muy bien ahora vamos a agregar el aceite de coco y continuamos mezclando ve agregando chorritos de agua y amasando hasta lograr una masa cuando veas que la masa ha compactado espársela en el fondo del recipiente porque la vamos a llevar a refrigerar aproximadamente 10 minutos una vez refrigerada la masa estará más manejable y podemos comenzar a hacer nuestras trufas una vez que tengan nuestra forma de trufas vamos a pasarlas por el polvo de pistachos ayúdate con una cucharilla es mucho más fácil y así de fácil tenemos una merienda rápida saludable y por supuesto deliciosa hoy vamos a hacer un delicioso muffin que he decidido ver la diferencia entre qué pasa si lo hago tipo mug cake en el microondas y qué pasa si lo hago en el horno porque sé que a ustedes algunos no les guste el microondas y sé que algunos de ustedes no tienen horno entonces lo voy a hacer de las dos maneras y vamos a comparar muffin y mug cake de pistachos vamos a colocar en la licuadora un huevo una banana tres cucharadas de polvo de pistachos tres cucharadas de harina de avena una cucharadita de polvo de hornear y listo mezclamos hasta que la mezcla esté homogénea para hacerlo en el microondas puedes utilizar cualquier taza vierta el contenido en la taza y decora con unos chips de chocolate y vamos a agregarle un crunch con algunos pistachos evita llenar la taza hasta arriba para que no se te vaya a desbordar acuérdate que todos los microondas son distintos así que prueba con 40 segundos y vas aumentando de 10 segundos en 10 segundos hasta que veas que está listo el mío por ejemplo tardó un minuto 20 segundos una vez que enfríe puedes comerlo directamente de la taza o lo decoramos como vamos a hacer ahora voltealo en un plato decora con algunos chips de chocolate y más polvo de pistachos y más chips de chocolate el chocolate nunca está de más y yo voy a agregar un pistachito de decoración si lo vamos a hacer en el horno tenemos que colocarlo en un recipiente refractario el mismo procedimiento colocamos nuestros chips de chocolate y nuestros pedacitos de pistachos y vamos a llevar al horno a 180 centígrados o 375 fahrenheit por aproximadamente 20 minutos o hasta que el palito salga limpio bueno espero que hayas disfrutado muchísimo de estas recetas bueno cuatro en un solo vídeo para que no tenga desperdicio y aprendas muchísimas cosas más en esto aprender a cocinar fácil rápido y delicioso y sobre todo saludable no olvides ir a mi página web recetaslily.com donde siempre estoy subiendo todas mis recetas ideas tips absolutamente todo no olvides hacerte miembro y registrarte porque así te llega todo mucho más fácil así como tampoco tienes que olvidar de suscribirte a mi canal de dejarme tu manito arriba si te gustó este vídeo déjame un comentario con lo que sea si sea con un emoji porque así sé que tú estás ahí y tú sabes que eso siempre ayuda comparte mi vídeo porque muchas personas no saben cómo controlar esto del azúcar y las meriendas y a lo mejor este vídeo le abre la expectativa para que cambien sus hábitos saludables como siempre les digo cuídate y quiérete que yo los quiero besos y hasta la semana que viene y